Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, el pasaje ya empezó y ya tengo una lista de Mandana sobre esta de tipo verada, tipo lucha libre y ahora vamos a ver la lista que yo hice, figura de Platino vs Valentin, figura de Slentor con Julio Salvi, Vivi Fernández vs Cocker, figura de Chupu Martínez vs La Cobra, figura de Milka y Mini Masiria, figura de Sigvi Frankester, figura de Robert y Galit y figura de George Rossello. Así es, y pues si te manda para colaborar con ella, sacar algo de la que está feliz, si no es extraño, pues el próximo y la siguiente, la siguiente, la siguiente que va a salir, pues va a haber más de una. Y bueno, para un momento de ver chicos, recuerda dejar un like y una suscripción, bye bye. Chau! 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 Chau!